Es verdad, pero a veces no viene. Es un poco triste que el mexicano no esté atendiendo a sus propios mexicanos, a sus propios compañeros. Y pues todos se den a la tarea de que la rutina no los deja, ¿verdad? Pero bueno, todavía es un México libre. Hay que aprovechar las circunstancias de este México libre, ¿no? Hay mucha gente que está en su casa creyendo que la vida no tiene sentido. ¿Cómo va a tener sentido si no viene a estos eventos y produce algo más de sentido, verdad? Total, pues ya he estado en algunas ocasiones, algunos a lo mejor me conocen, otros no. Yo soy uno más de los caminantes de la Baja California, que ha conocido los montes y los animalitos de los montes. He convivido con las tormentas, he convivido con los tiempos de calor más tremendos, ¿sí? Y pues he estado ahí presente en las cuatro estaciones, viendo lo que sucede a todas horas, día y noche, en los tiempos muy fríos, en los vientos fríos de enero arriba del Cerro Colorado. Y pues bueno, ¿a qué se debe este tema del que vamos a hablar de la inteligencia nativa? Bueno, la inteligencia nativa es algo que ha estado despertando en las personas. Es como ese despertar de conciencia que se menciona desde el año 1962, más o menos. Pues bueno, ahora está sucediendo el fenómeno un poquito más fuerte, y la gente se está haciendo atraída por un atrapasueño con más ganas, o vestido floreal con más ganas, por un tambor, por un temazcal. Y pues bueno, no se achica, pero bueno, se dio la razón de esa inteligencia nativa, la genética, para que el ser humano comience a respetar más el planeta donde vive, la naturaleza, y a conocer su entorno como un verdadero ser humano, no como un extranjero en su propio estado, país, o como me quieran llamar. Hay que hacerlo. No se de cuantos les gusta ir al monte de los compañeros que están aquí, espero que acasen todos. Supongamos que nos vamos a ir a Lomas de la Presa, no se que se conoce a la Presa de Chihuahua, pero ojalá ir a Cogorcan Barrio. Y a pesar de que mucha gente tiene malos comentarios de la presa, está seca, etcétera, cosas. Pero bueno, es una presa muy honorable, tiene gatitos monteses, por ejemplo, con las maldugadas, tiene lince, tiene espuma, por ejemplo. Nada más que no te dejan ver aquí nada más, necesita uno hermanazo con ellos para verlos. Y, ¿qué tienes que hacer? Pues sigue a acostarte debajo de un matorral. ¿Por qué? Mira que ahí siente la tierra, ¿no? Porque pues de repente todos sienten su colchón, pero nada más el colchón. La tierra ya no importa. ¿Por qué? Las cobijas está bien. Llego de cobijas, pero sin tierra. Ya sé mucha gente que dice, bueno, si yo no puedo ser tan sucio, ese hombre a lo mejor es muy sucio, por eso le gusta la frase del monte. Pero no, ese es el punto. El punto es que ahí es donde nuestro cuerpo funciona como cuerpo. ¿Qué sucede con la gente? Que va en el monte y sus células empiezan a promoverse. ¿De qué forma? Nosotros no comemos nada más por la boca, como piensa la mayoría de las personas. Comemos por la célula. Comemos a través de esos hoyitos que tiene nuestra célula, nuestro tejido de la piel. Absorbemos por ahí minerales que hay en la tierra. Tiene ese polvito cuando vamos levantando polvo ahí en el monte. Y cuando nos vamos estujando entre las ramas, entre los pastizales. Y todo eso nos nutre. Nos da una fuerza pulmonar, por ejemplo, primero que nada nos da un mejor pulmón. Y nos vamos levantando. Y eso nos hace despertar la nariz. Hoy en día mucha gente no comprende que vive sin la nariz. ¿Cómo es esto de vivir sin nariz? Pues es que si les hablamos de... Oye, ¿sabes a qué huele el romero? Pues a cilantro a lo mejor. Pero no entienden de hierbas. No les gustan las hierbas. Les va a poner salvia y dicen, ¡Guá, que la teta para allá! Y la salvia, pues, es una de estas plantas que hace posible que la vida en todos estos territorios de Rosarito, de Senay, de Tijuana sea más bonita. El viento sea más bonito, el cielo sea más bonito. Y no nomás tenemos esta plantita, tenemos otra plantita que es las cinco llagas de Santa María. Y tenemos, aparte, otra que se llama Camino Blanco. Y tenemos alcoo, tenemos un montón, unas de 25 llagas de mazones. De una...